¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te llaman? ¡Camperito! En realidad me llamo Carlos No, acá tengo los Camperitos Yo soy Darth Vader, ¿tú estás puro Smash 4? ¡Ah, chill! Ahora nos echamos uno ya ¡Ah, ya veo! ¿Está bien clásico? Bueno, pero acá sí, Lego, es un clásico de clásicos aquí en el interior Gox contra Felo La espada contra Rayo Creo Lightning Bueno, o sea Chiquiat te explico más que todo Melee este macho Básicamente en el Tear List Mart está de tercera ¿De acuerdo? En cambio Pikachu está acá De tercera, o sea es el tercer mejor personaje del juego En cambio Pikachu está como del... El cuarto o quinto No, del catorce, diez por ahí La tercera es siete, pero sé que está por ahí arriba No es que sea un no es muy buen personaje, ¿de acuerdo? Pero la cosa aquí con Melee que lo hacen muy muy interesante es que cualquier personaje es bueno Si sabes usarlo Excepto Kirby ese chavo Digo, digo En fin, vamos directo al macho Por el momento ambos están even ¿De acuerdo? Algo even Sí, even De acuerdo Este mapa más que todo es bien neutra No pobreza ni uno de los dos, la verdad Entonces... Básicamente el plan de Ghost Aquí va a ser Trata de llevarlo a la esquina Hacer la presión y el Hedgeguard lo mejor posible ¿De acuerdo? Eso es lo principal de cualquier match Porque de Mart Porque cualquier Mart Puede... Tiene todos los atributos para hacer excelentes Hedgeguards Y ahí, como ves Eso fue un típer Un típer de los ¡Ah! Me dolió hasta a mí Lo que yo sé de Melee es que Vox es la marca Vox es la marca, la verdad No hay ninguno Pero antes, curiosamente El mejor del mundo O al menos en Panamá El mejor del mundo Es Jaycam Y esa era chico Es verdad O sea, es el mejor personaje Pero no todo el mundo necesariamente Va a ganar siempre con él Porque Tinky Básicamente juega 5 horas al día Todos los días Para hacer tan siquiera bueno Algo que he notado de este macho Es que... Kirby y este... Kirby dijo... Pikachu Pikachu Cae mucho en eso En eso No tiene ninguna especie de defensa contra eso Si no, es que Mart Es muy buena contra personajes Es un solo puro puño Si no, es que... Aquí en estos machos usualmente Todo personaje que no sea Fox, Falco u otro mar Suelen tener algunas dificultades Suelen tener algunas dificultades Suelen tener algunas dificultades Con la mar debida a su alcance De acuerdo La espada tiene un hitbox horrible Si, si la estoy viendo De acuerdo Tiene un hitbox increíble Tiene lo del tipper Y simplemente Y me he dado cuenta también que la agarre de mar Y me he dado cuenta también que la agarre de mar Es que también es absurdo Metro y medio de mano Ajá De acuerdo O sea, estos machos suelen ser difíciles para aquellos que se enfrentan a mar Bueno De acuerdo Y es que se ve a jugarlo Esperarlo Ver la oportunidad Y aprovechar todo lo que tengas Pero... No puedes ir así simplemente con la mentalidad de puro puño Pues si el mar sabe hacer lo que hace Vas a perder Horrible No es que lo estés jugando mal Al contrario Pero como te digo es un macho muy difícil Realmente Este ataque Es el mejor de Pikachu El Obsmash El Obsmash Mata a cualquier personaje que sea floaty En un porcentaje de casi arriba de 90 En la mayoría de los mapas Eso de robar Eso da miedo Se come el... Sobretodo con Pikachu Porque he visto que tarda muuucho en su vida No, cualquier personaje Todo Si, cualquier personaje Cuando... Cuando... Cuando rolean así algo No es cuando... No es cuando... No es cuando... Háganos Coca-Cola Es el candy Para cualquier personaje Tiene un porcentaje alto Siempre va de mal rol así No se copie más él Y el rol sea más largo Pero... Se trata más vulnerable En fin Por el momento... Algo... La verdad Este fellow O gato Ha sabido a... Adaptarse muy bien la verdad Ahí pensé el primer juego que perdió Tres stocks Aquí ya tiene la ventaja Y ya sabe qué hacer Llegado 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 Bueno... Es que el problema con Melee Que es la gran duda Es que... Tú puedes tanto... Jugar calmado Puedes jugar calmado O jugar para resgate Y instalear Que sueles un poco arriesgado Y a veces te cuesta stops Y el juego Por eso muchas veces sueles jugar safe Pero los que no son la verdad Muy respetados Y la verdad que son los que terminan O sea... Más Terminan con más fans pues Aún así... Cualquiera puedes comer lo que quieras O puedes jugar a ambos Quieras Yo por el momento he visto que Jigglypum Me gusta bastante Muy buena la verdad Muy buena Muy buena Muy buena Porque es muy difícil que le ganes eso abajo ¿De acuerdo? El que tiene high ground ganará Esemente No hubo mucho que hacer Por el momento Pikachu tiene una ligera ventaja Ah... Lo cargo mal ¿Qué está haciendo? Está roleando demasiado pero... No pasa nada Es que siento como que rolean en este juego Como medio inútil Teniendo Wave, Dark, Dark, Clans Rolear no ha sido que es la mejor opción Pero a veces funciona A veces la gente sorprende Y no va a ponerle siempre Es que... Pero rolea demasiado ya Melee... Son los juegos mentales de M.A.X. literal Uy Le doy la hitbox incorrecta Uno de esos típer más... Puede que ya... Muerte Muerte... Un típer ahí ya... Oh... Si se lo hubiera esperado un poco más Hubiera logrado La verdad que... Hay que arriesgarse un poco A veces No hay que ir No hay que ir No hay que ir Lo vi venir Déjeme irlo Va 2 a 1 No, va 2 a 0 por el momento Si, esto es 8 Tiene igual Mejor de 5 O sea que no pierda esta Solo una mapa Gana esta po Muy bien y... Lo va a llevar a... Ah, tal vez Yoshi sería la mejor opción. La verdad, mapas pequeños le conviene a Pikachu. Porque... Pero todo depende si el contrario, o si más que todo tú... No lo baneas. Exacto. Y los Fountain, que según mucho es el mejor mapa de Pikachu, en verdad. ¿Ese? Sí, ese es el mejor mapa. La verdad. Porque Pikachu es tan pequeño que no tiene mucho problema al brincar. Entre otras cosas. O sea, tan rápido que pase de un lado del mapa. Interesante, eh. Entre otras cosas, por. O sea, solo jugaba este juego por parte. Media hora y ya estoy fascinado. Sí, no, es muy adictivo, la verdad. ¿Un jab block? No, eso fue un offhand ahí. Y sí, jab block también. O sea, por lo que vi. Sí. Los Keepers de mar, están otros. Sí, no, es que es una herramienta tan útil, la verdad. Eso puede ser una partida, cambiar lo que sea. Sí. 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 Este paseo de mar. Exacto. Es que lo tiene en la esquina, lo tiene en la esquina. Tiene que... O sea, tú sufres contra los personajes, compadre. Cualquier juego de... ...de mar. Que va. Que va. Va está bien, pero... ...tiene que... ...no puedes hacer presionar. Tiene que desaparecer lo más rápido. Sí. Sí. Es usando el Quick Attack o cualquier otra cosa. Buenas matchaos de Gox. La verdad es que... ...al menos de Gox, la verdad. Estos están jugando muy bien en esta partida. Realmente. Sobre todo contra un matchup tan raro como es el Pikachu. Solo hay dos en Panamá. Solo hay dos Pikachu en Panamá. Solo hay dos Pikachu en Panamá. Fons hay como cinco, la verdad. De pedido a los cuentas. Creo que seis. Falcos hay como... ...8. Falcos también hay como seis, pero... ...bueno. Ah, bueno. Sí, también es una herramienta excelente Pikachu. ¿Qué pasó ahí? Se grabó con el Dachance. ¡Ahhh! Tiene que usar más escudo. Tiene que usar más escudo. Es que él tiene que aproximarse... ...y cuando él ya está cerca del oponente... ...obrir mi escudo. Pero si tú notas que tu march... ...le gusta spammear al tipper... ...tienes que aprovechar con el escudo. De acuerdo. Esa es la verdad. Es lo que hay que hacerse. Muy bien. Muy bien la partida. Tiene que ganarla. Cualquiera de los dos lados. Tiene que ganarla, la verdad. Si no... ...ya hasta ahí llegó su... ...ya es su última stop. Pero no pensamos en eso... ...lo estaba haciendo bien. Rafa. Se comió el combo, pero... ...un porcentaje. Mucho cuidado con ese tipper. Un porcentaje. Un porcentaje. Un porcentaje. Uno más de esos... ...y ya. Phantom Hit. Ahí se hagas el con Phantom Hit. Si. Yo sé que cuando... ...a un pixel... ...el ataque... ...tú ves el daño... ...pero no tres fujas. No, eres el knockback. Si. Ah... Buena. Dos la... ...juego uno excelente. Algo que notas es que este juego está... ...medio... ...mucho fuj. Ah, es que es parte del juego. Eso es lo divertido. Eso es lo divertido. Nunca sabes. Le da... ...le da medio sencilla. ¿Qué bueno? Ah... Adelante, como aquí... ...compo de la espalda. Aquí. ...no, micro Brasil... Un saludo rico tal vez, frank Kterskin. Facebook… …y me va a ellos al...